Hay aumento para la Ciudad de México y para la Ciudad de Monterrey, comentarte que hay un aumento también en el pasaje, aproximadamente de un 5% por si usted va a viajar, pues tráigase un poco de dinero extra también, pues se ha recomendado a los estudiantes, a las personas de la tercera edad, pues traer su credencial para que se les haga el descuento del 50%. Vemos también una gran llegada de turistas de los Estados Unidos, años pasados se había reducido este turismo, pero afortunadamente nuevamente regresan aquí a la capital zacatecana. Es la información. Muy buenos días. Gracias, Sonia, pues me da mucho gusto saludarte y bueno, te estaremos viendo en la segunda emisión del noticiero, pues muchas felicidades y mucho éxito en esta nueva etapa, en esta nueva responsabilidad. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con más en el noticiero de primera emisión. ¿Ya estás listo? Vive el espectáculo más grande de Zacatecas. Vive las presentaciones de Pepe Aguilar, Joan Sebastián, Julián Álvarez, Banda MS y mucho más. Feria de Primavera, Jerez 2014, donde vive México. Cerveza Victoria Invita. Seguí la Agenda Vieja Invita. La UNESCO ha dado un reconocimiento a nuestra cultura y en la Cámara de Diputados, por primera vez en la historia, se creó una comisión que se dedica a cuidar las ciudades patrimonio de la humanidad en México. En la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, sabemos lo importante que es conservar la riqueza y la cultura de nuestro país. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. 28º Festival Cultural Zacatecas 2014. Lunes 14 de abril. Música y danza. Fiestas de México. Bolero y Jazz Move. Roberto Aymes Cuarte. Plaza de Armas. Silicón. Capital City. Estados Unidos. 28º Festival Cultural Zacatecas. Del 12 al 26 de abril. Gobierno del Estado. Ya llegó tu combo caricaturero con... Jumanji. Los Tandercats. ¡Boscada! El Principito. Gracias, Principito. Astro Boy. ¡No lo sé! Y mi amigo el gigante. Combos caricatureros solo en Zona de Juegos por Gala TV. Hoy que se arma. Si haces plan, pasa de camino a OXO. Además de promos en variedad de productos para tu reunión, bajamos los precios en vinos y licores. Para todas tus reuniones, OXO. La salud, la educación, el campo, la industria, el comercio y la seguridad, entre otros temas de importancia social, es la materia de trabajo de tus diputados. Juntos, a través de acuerdos entre las diferentes expresiones políticas, construimos la herramienta...